Queridos amigos, quiero felicitaros por estos 125 años que cumple el Museo Estatal Ruso. La cultura es con unión, compartir experiencias, es un lenguaje universal. Es además el puente que une a Málaga y a vuestra preciosa ciudad. Espero que nuestros lazos se estrechen cada vez más y que sean símbolo de unión y de concordia. No puedo estar sino agradecida por el hecho de que Málaga fuera en su día la primera filial del Museo Ruso. Y justo acabamos de cumplir nosotros cinco años. Estoy segura de que serán muchos más, si nos miramos en vuestro espejo desde luego. En estos años casi medio millón de visitantes. Si hubiera que destacar un hito quizá me quedaría con las cuatro estaciones en el arte ruso, que congregó a 90.000 personas en 2016. Pero nuestro Museo Ruso es más que un museo. Son eventos, conferencias, espectáculos, talleres... Es un punto de encuentro con una vocación pedagógica y social de primer orden. Es una palanca de intervención en la sociedad, de formación de públicos, de ayuda a personas con dificultades cognitivas, mentales, sociales o de otra índole. Le deseo un feliz cumpleaños al Museo Estatal de San Petersburgo y que cumpla muchos más. ¡Gracias! ¡Gracias!